Ayer jueves se jugaron los partidos de cuartos de final del torneo Apertura de Reserva de la Liga Esperencina de Fútbol y lamentablemente para el único equipo San Carlino que quedaba con vida fue eliminación y despedida del torneo. Estamos hablando de Unión Progresista que ayer empató 1-1 con Argentino de Frank en el Estadio Venancio Ratge y lamentablemente en los penales se quedó eliminado. El Depor había arrancado perdiendo y después lo pudo empatar con un gol de Máximo Quiñones desde el punto de penal. Esto fue, recordemos, en el Estadio Venancio Ratge de Frank. El Depor jugó como visitante y en esta instancia ya no regía la ventaja deportiva. Así que en caso de igualdad cada uno de los partidos que terminó siendo empatados se definían en los penales y este fue el caso. Empataron 1-1 y en los penales el más certero fue Argentino de Frank que se quedó con la tanda por un resultado final de 5-4 y de esta manera el conjunto franquino ya está en las semifinales del campeonato. También se jugaron estos partidos. San Lorenzo que le ganó 1-0 como local a San Martín de Progreso. Boca de Nelson y Juventud Esperanza empataron sin goles y en los penales Boca de Nelson se impuso por 4-2. Y Esportivo del Norte y Atlético Frank empataron 1-1 y en los penales el San Jonero se impuso con un resultado final de 6-5. O sea que 3 de las 4 llaves o de las 4 series se definieron a través de los penales. De esta manera así quedaron las semifinales. San Lorenzo frente a Argentino de Frank van a estar jugando en el Delfo Yori por un lado y después en Nelson Boca estará jugando ante Esportivo del Norte. Interesantes como han quedado las semis del torneo de reserva lamentablemente ya sin San Carlinos. Recordemos que Central y Argentino fueron eliminados en la fase previa, en octavos de finales. Justamente Argentino cayó ante Boca de Nelson que es el equipo que está en semifinales. Un equipo que sorpresivamente está en semifinales. Y curiosamente Central quedó fuera ante Esportivo que también está en semifinales y que se van a estar enfrentando entre ellos. Así que uno de los dos, Boca de Nelson o Esportivo, perdugos de Central y de Argentino, se va a meter en la final. Y después tenemos Argentino de Frank y San Lorenzo, Argentino de Frank que dejó en el camino al Depor que se había ilusionado con poder llegar a pelear o a intentar llegar lo más lejos posible en este campeonato siendo que la reserva del Depor tiene una muy buena base de chicos que el año pasado salieron campeones con la quinta. Pero bueno, es difícil más allá de que el Depor está haciendo un buen trabajo en inferiores, un buen trabajo con las categorías formativas pero bueno, los torneos a nivel superior son difíciles y más que nada en los cruces. Así que bueno, por lo pronto se termina el torneo de reserva para los equipos de San Carlos.